Presentamos el editorial hoy titulado como los gatos Decir Haití para la República Dominicana representa un peligro No solo por la masiva ocupación de haitianos sino además por el riesgo sanitario que representan Tanto así que enfermedades erradicadas en el país han retornado por la frontera Ahora la mayor amenaza la representa el coronavirus ya que es una masa humana que se mueve a su antojo por el país sin vacunarse Ante la potencial amenaza sanitaria el gobierno dominicano decidió donar unas 100.000 dosis de la vacuna AstraZeneca pero los haitianos la rechazaron Reiteramos las propuestas anteriores de que el muro en la frontera ahora más que nunca es inminente Porque los haitianos para el país representan un peligro permanente En vez de coger dinero prestado para comprarle vacuna a los haitianos debieron comprarlo de varilla y cemento para ir avanzando Porque como la donación de las vacunas era por un asunto humanitario Por esos mismos asuntos debemos acelerar la construcción del muro para proteger a los dominicanos Lamentablemente los haitianos son como los gatos Que no agradecen Hasta el próximo comentario